Me cierran crocas Bueno Bueno, esto es fuera de cámara, obvio Vente A prepararnos Vente, aquí Aquí Vas a poner la animación de punto Pero no quiero empujar Es peor que me salió bien Me caí al vacío Esto es fuera de cámara, obvio Eso no va a estar Esta vuelta no va a estar, obvio Vente Vente Bueno, esto es detrás de cámara Listo, voy a escuchar la música Acaídos No, no, no No hagas eso Me quedó Vente, vente Que te quiero ver Cómo hemos caído Necesitamos caer en el sitio más alto Vente Vente